si retrocedo a septiembre de 2015 cuando recién había llegado a españa recién comenzada el máster era claro el miedo a algo nuevo a los compañeros nuevos vivir fuera de casa estudiar entonces era toda una experiencia que ahora si lo veo ha sido totalmente positiva estoy muy contento con el desarrollo que he tenido yo y el desarrollo que ha tenido el máster he venido a estudiar el máster de guión audiovisual estoy realmente muy entusiasmado en los proyectos que vienen desde un inicio me propuse que quiero contar historias que digan una verdad acerca de nuestra vida de las experiencias un punto de vista acerca de lo que es la humanidad en sí en serie se suele trabajar más en forma grupal por así decirlo una serie la puede trabajar cuatro o cinco personas aportan ideas son muchos capítulos que tienes que hacer a lo largo de los meses entonces siempre es un trabajo más en conjunto bueno durante la serie los dos desarrollamos sobre todo la parte visual que logró darle el tono a la serie y eso fue muy positivo porque fue un momento justo en el que todos estábamos como perdidos por el desarrollo de todo el proyecto pero nos unimos unimos nuestras fuerzas gráficas y de dirección para dar el tono y es una biblia de 20 30 folios que es un poco lo que hacemos nosotros y lo que se presenta a las cadenas la pauta es un poco la misma que se sigue a la hora de planear una serie digamos de mercado laboral empezar por la idea desarrollar unos personajes que sean interesantes y a partir de ahí las tramas de temporal entonces cada semana se les va mandando pues pues esta semana pensadme estos personajes que estén bien que me resulten interesantes creo que fue muy interesante el poder compartir con compañeros poder tener distintos puntos de vista poder plantear una historia que tal vez a ti no te llene del todo no te guste el todo pero tienes que seguir remando porque estás en un proyecto grupal álvaro es una persona que se le ve muy observadora deja que los demás hablen y luego cuando él interviene la verdad que normalmente da un apunte bastante certero en los talleres que tuvimos de serie el el trabajo fue totalmente distinto que el que tuvimos ahora para el largometraje entonces creo que eso es importante para alguien que viene a hacer el máster tener las dos perspectivas de cómo se trabaja hoy en día tanto series como como cine el proceso de la escritura largometraje que era el trabajo de fin de máster realmente ha sido una experiencia que no pensé que iba a ser tan complicada en el difícil en el sentido de que es tedioso es trabajoso si bien había hecho había trabajo en largometrajes había hecho propios cortometrajes pero nunca había escrito un largo en sí primero estoy convencido en que mi historia va a funcionar que mi historia es potente y luego eso voy a hacer de todo para convencer al jurado creo que ese ejercicio que nos propuso maria luisa fue muy acertado porque cuando tú coges el proyecto otra persona sobre todo yo el proyecto de álvaro desde el principio a mí me lo explico y lo tuve súper claro y además empatizo mucho con ese tipo de película creo que es muy fácil porque tú tienes la historia mucho más clara porque claro él tiene muchísimos datos muchísimos sentimientos entonces luego cuesta mucho digamos sintetizar y contar lo rápido entonces yo como lo tenía tan claro fui de lo general a lo a lo concreto y fue bastante sencillo además se lo dije me lo pasé súper bien haciendo el ejercicio de su pitch porque como la película suya me parece tan fascinante y el universo y todo ese tipo de películas y me encantan disfruté muchísimo Estuve en Cannes con mi cortometraje hasta siempre que bueno no estuvo en competencia pero estuvo en parte de la presentación del shortfield corner y lo pude proyectar como hubo público conversamos ahí entre la audiencia ver ahí la sala que estaba mi corto entonces era fue lo máximo de verdad fue lo máximo un poco lo que me motiva a mí es hacer historias fantasía historias épicas por ahí entonces un poco mi cortometraje el que presenté en Cannes era una historia de una niña con su abuela cuentos y tienen un viaje por estos cuentos este traté de hacer como un largometraje algo más ambicioso pero mantener una línea que es un poco lo que me estoy perfilando que es el tema fantasía mi historia busca ser un pretexto para contar el crecimiento que tiene un niño en cuanto a maduros el misterio del espejo es una aventura que emprende es un chico santiago de 12 años que tiene su hermanastra con la que no se llama muy bien esta hermanastra secuestrada por seres mágicos que son lleva ella es llevada a través de este espejo y santiago tiene que emprender con su grupo de amigos un viaje para rescatarla es así que en este viaje tiene que luchar contra seres míticos seres mitológicos como es el puma la serpiente el cóndor son seres andinos también con duendes brujas lagunas y así encontrar a su hermana es un viaje no sólo físico sino es un viaje espiritual al interior santiago porque tiene que conocerse a sí mismo tiene que madurar y sobre todo aprender a querer a su hermanastra creo que ha sido un autodescubrimiento como el autodescubrimiento que va a tener el protagonista santiago en su viaje creo que este viaje me ha servido a mí para descubrir ciertas cosas que antes no conocía estaba muy tranquilo hasta que ha llegado a este momento ahora sí estoy puedo asegurar que estoy bien nervioso pero con ganas de hacerlo y contento con lo que venía trabajando hasta ahora de verdad estaba un poco nervioso comparado a otras veces creo que claro los nervios son buenos son como presión pero esta vez creo que sí me ganó un poco no pude contar la historia de la manera que creo que me hubiera gustado hacerlo ahora es parte de es parte de me gusta escuchar la crítica me gusta escuchar los comentarios y prefiero aprender de esto acá en el máster que hacerlo afuera si bien son productores son guionistas son distribuidores directores con experiencia que trabaja en el mercado siento que este es el lugar como para si vas a hacer mal o lo hacer bien pero acá te la tienes que jugar tuve la oportunidad de darle una sesión a él en compañía de los demás no fue una sesión individual pero ya vi que este tío tenía un mundo interior y eso para este tipo de historia es muy importante yo lo que pasa es que le he preguntado de algunos detalles porque recordaba un poco su historia y me parece pues una historia muy interesante él ha defendido con convicción yo creo que el pitch ha estado equivocado que debería haber que debería haberlo detallado mucho más en el nivel de las tramas y los personajes pero la puesta en escena ha sido buena y después el guión pues a mí me ha generado curiosidad yo seguido me lo leería yo creo que la historia es interesante pero la referencia que ha hecho creo que me ha descolocado porque estábamos oyendo una historia y la referencia me lleva a otro mundo y eso me ha hecho perder el hilo de la trama y entonces creo que eso ha debilitado la presentación del proyecto y por otra parte creo que el universo es muy interesante porque estábamos hablando de mundos fantásticos los mundos fantásticos interesa muchísimo al público y creo que ha faltado empezar por esa parte pero creo que es un proyecto que tiene potencial se ha visto además mucho oficio se ha visto que es una persona que viene de este negocio y de esta industria y que tiene un potencial muy alto si puedo destacar algo del máster así lo más esencial que se me viene a la cabeza es la cercanía que hay es esto de sentir que ya cumpliste con algo con una meta trazada en septiembre si bien ya estaba acá era era algo todavía que lo veías a un plazo un poco más largo porque eran todavía meses que faltaba era un año ahora ya que la meta está cumplida creo que estoy satisfecho con la decisión que tuve de tomar el máster fue una aventura llegar a pamplona entrar al máster y ahora comienza otra aventura que saca estar en madrid comenzar con las prácticas y todo esto hasta ahora ha sido alucinado con la infraestructura de universidades es de lo mejor la facultad comunicaciones es es un lugar creo que es un lujo estudiar ahí porque se tiene todas las condiciones para para desarrollar ahí tu vida académica no solo dentro de la facultad sino en todo el campus universitario yo vengo de la universidad de lima donde estudié y trabajé y ahí me siento como en casa y eso mismo que sentí en casa lo sentí acá entonces creo que ha sido la mejor decisión que tomó en mi vida yo 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 yo